Estamos en la colonia Mezquitán, muy cerca de su cruce con avenida Ávila Cabacho y Federalismo, donde estamos promoviendo esta propiedad que estamos viendo aquí. Este es el frente de donde está esta puerta negra hasta donde está ese ingreso. Tiene 300 metros cuadrados de terreno, 346 de construcción y ahorita les voy a pasar bien bien la ubicación utilizando el Google Maps. Esta es la ubicación de la propiedad, calle Durango 1472. De todas maneras ya saben que les dejo el link de la ubicación para que puedan ustedes explorar por ustedes mismos. Aquí está la propiedad y aquí tenemos avenida Enrique Díaz de León, esta es avenida Manuel Ávila Camacho, acá está Federalismo y Ávila Camacho, por aquí es donde pasa la nueva línea del tren ligero, eso es importantísimo, importantísimo, estar caminando a las nuevas estaciones del tren ligero es muy importante. Y acá atrás tenemos avenida Plan de San Luis, o sea son por lo menos cuatro avenidas importantes y dos arterias que están muy cercanas a la ubicación de esta propiedad. Y bueno pues es una combinación de una zona habitacional con comercio y también esta propiedad tiene la particularidad de que tiene cinco unidades habitacionales. Para poder ver bien estas unidades vamos a hacer uso del Google Earth. Aquí tenemos el KMZ, si lo necesitan también se los podemos proporcionar. Aquí está como lo dijimos anteriormente, avenida Plan de San Luis, avenida Federalismo, avenida Manuel Ávila Camacho y esta que sería Enrique Díaz de León, esta es la propiedad, aquí la delimito levantando un poco el área y el frente es este, esto no es parte de la propiedad, la casa de este lado, entonces esta es una casa, aquí están uno, dos, tres, cuatro y cinco. Este pasillo es por donde se entra esta casa, acá la otra, acá la otra, acá la otra. Son cinco unidades habitacionales con las que cuenta esta propiedad con 300 metros cuadrados de terreno y aproximadamente 500 de construcción, la verdad no tengo ese dato exacto, pero bueno pues ahorita en el video se van a poder dar una mejor idea. Ok, este sería el interior de la propiedad, o sea la casa que vimos de frente, esto sería como el fondo y después se tienen otras cuatro casas, una, dos, tres, cuatro, aquí al fondo. La ubicación es bastante buena, muy céntrica, como ya todos los desarrolladores saben Guadalajara ya no, ya no puede crecer a como está creciendo y se tiene que verticalizar, entonces esto es ideal para eso. Y pues aquí está la propiedad para sus órdenes, cualquier duda o comentario ya saben que estamos para servirles. Espero les haya sido de utilidad este recorrido que tuvimos, si así fue por favor suscríbete al canal haciendo clic en el lado derecho de la pantalla para que puedas seguir viendo propiedades como la que acabas de ver y te dejo otro de nuestros videos en el lado izquierdo de la pantalla por favor también dale clic y espero lo disfrutes, muchas gracias.